Te hago un vídeo de taller, pero hoy de una forma diferente y nueva en ViviMotos. Le voy a dar la vuelta a la cámara y te lo enseño. Hoy vamos a grabar por primera vez con el estabilizador nuevo. La cámara, evidentemente, es la Sony. O sea, la imagen será como siempre, pero vamos a utilizar el estabilizador nuevo. Pero además, ahora mismo estáis viendo una serie de vídeos que están ya grabados. Entonces digamos que tengo un poquito de tiempo para haceros este vídeo de taller. Así que he pensado que en vez de hacer un tipo vídeo de taller corrido, va a ser un vídeo de taller solo de cosas chupis y sin tiempo. Sin tiempo me refiero, no voy a pasar de esta moto a esta, de esta a aquella, de aquella a aquella. No, voy a grabaros esta y cuando vuelva a entrar otra chupi, grabo otra chupi, aunque sea mañana o que sea pasado, no importa. Y iremos haciendo solo un vídeo de cositas chupis. ¿Vale? Por favor, un poquito de paciencia, porque es la primera vez que voy a utilizar el estabilizador. Va a ser la primera vez que se va a usar en ViviMotos. Eso hay que cogerle un poquito el truco. Entonces, un poquito de paciencia, no me matéis en los comentarios, que poco a poco se irá haciendo mejor. Pero bueno, todo es aprender. Así que, sin más, yo soy el Isma y esto es ViviMotos con Se. Buenos días a todos. Hoy tenemos esta Tracer 900 GT. Que, si recordáis, o los que sois más followers del canal, más seguidores, hace como cosa de un año hicimos una Kimco AK 550. Que le pusimos variador Malossi, centralita Rapid Bike. Voy a hacer un inciso para las 5 AK 550, que sepáis que han salido tan buenas. ¿No han salido tan buenas? Bueno, eh... ¿No? Para que los que sepáis, si os estáis pensando también en comprar una ya que hacemos de este nombre, que sepáis que ya no se vende, porque es una moto que tiene bastantes fallos y problemas. Y la casa tiene tantos problemas y tantos fallos, que ha decidido no venderla. Hay que informar a la gente, escucha de lo que es la verdad, ¿no? A ver, es que es algo a medias. Es una verdad y es... Llevaba tiempo... Espérate, que le voy a dar al botón de que se gire el gimbal solo. Venga, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! Daba vuelta solito. Es una moto, la AK 550, a mí me parece muy buena moto. Muy buena moto. Muy buena moto, anda muy bien. Pero es verdad que ha arrastrado una serie de problemas y que a Kinko se le ha atravesado un poquito solucionarlo. Hay problemas que no han arreglado. Exactamente. Hay problemas en esas motos que a Kinko se le atraviesan un poquito. Tiene una cantidad de denuncias bastante grandes, de muchos colectivos, de que se han quejado y tal. Al final, Kinko ha optado por, con el tiempo que llevaba ya la AK 550 en el mercado y que está teniendo problemillas, han decidido retirarla del mercado. Eso ya, donde manda... ¿Me sigues, me sigues, me sigues? Sí, 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 me sigue el gimbal, qué chulo. Sí. Voy a darle otra vez la vuelta a la cámara, a ver. A ver, grábame. ¡Oh, se da la vuelta solo! Sí, sí, sí. Pero solo, o sea, 180 grados. Sí, sí, o sea, le das a un botón y se te pone, se gira para que... Con las cara mejor en el... O sea, tú estás, un paisaje, por ejemplo, este paisaje que estoy viendo yo, que se llama BB. Entonces, ahora yo le doy al botón y se te gira. Y me viene para mí. Y ahora le vuelvo a dar al botón. Es que tenemos un gimbal nuevo que se... Sí, lo he presentado, lo he presentado. Lo he presentado, eso que estamos jugando con él. Sí, bueno, el caso. Aquel chaval, Robert, que es amigo nuestro, que tenía la AK 550 con el Arrows, con centralita Rapid Bike, con variador Malossi, en fin, tenía de todo. Vendió aquella moto y se ha comprado la Tracer 900 GT esta. Y la trae para revisión, aceite, filtro de aire, un KN, y le vamos a volver a poner una centralita Rapid Bike. Ahora, no os preguntáis muchas veces por las centralitas estas, Rapid Bike. Bueno, lo primero, en nuestra web, aquí, las podéis comprar. Ahora, te metes en la página web nuestra y no está la centralita para tu moto. Bueno, intenta que el monchito te la suba. Bueno, ahora. Ahora. Hay muchas, muchas centralitas de estas para muchas motos. Pero no para todas. Eso, lo primero que tienes que saber. Para todas las motos no las hay. Pero hay para muchas. En nuestra página web no están todas subidas. Entras, no la encuentras, puedes llamar a Vivimotos, haces la consulta, te decimos casi casi en el momento y si no, al rato nos dejas tu teléfono, nos mandas un WhatsApp y se te contesta de la hay, no la hay. La quieres, sí, te la subo a la web. Jaime Monchito, te la sube a la web y la puedes comprar. ¿Vale? Pero, estamos subiendo productos a la web. Pero tú imagínate, por ejemplo, Jota Costa. Que para mí son los mejores variadores, embragues, escapes, Jota Costa, que tiene de todo. Estamos subiendo productos a la web, pero es que es, Jota Costa tiene para tantas motos que vamos poco a poco. Es lo mismo que si tú quieres un producto de Jota Costa y no lo encuentras en nuestra web, puedes llamarnos, te lo subimos a la web, te lo consultamos si lo hay, te podemos dar precio y luego se sube a la web. Con las centralitas pasa lo mismo. Hay para muchas motos, no para todas, pero si no la encuentras puedes llamarnos. Bueno, volvemos a la moto. Ole, ole, cómo da la vuelta esto. ¡Qué mucha mela, eh! Sí, sí. Por lo tanto, vamos a empezar con, vamos a cambiarle el aceite. Finalmente, vamos a, la moto ya tiene algún tiempo en las manos de Robert, pero estuvimos hablando que si le pones la centralita y la acompañas de un filtro de potencia, va a aumentar mucho la diferencia respecto a cómo está de origen. Entonces, para ponerle primero el filtro, hostia, la moto parece que respira un poquito mejor. Luego ponerle la centralita, hostia, parece que ahora ha cogido un poquito más. Te esperas un poquito, montas los dos conjuntamente y entonces dices, coño, me he gastado dinero en la moto. Sí, porque un filtro de estos, lo ha traído él, no sé qué vale. Vale, normalmente suelen costar 80, 100 euros. Venga, me compro una centralita. ¿Cuánto hay la centralita? La centralita suelen costar 170, 160, 180, depende, por ahí. Vale, coño, me he gastado 250, 300 euros. Vale, coño, pero ahora he sacado la moto, hostia, se nota, se nota. Y que te gastes dinero y digas, sí. Porque no hay una cosa peor que gastarse dinero y decir, eh, bueno, sí, pero no sé, bueno. Nada, eso, jode mogollón. Entonces, lo ideal es eso, revisión para que el motor vaya suelto, vaya perfecto, filtro, centralita. Tienes un perro comprado que seguro que es Kinko porque falla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No sé, mira. ¿Está sangrando? No sé, puede ser que el tono este se estaba chupando la pata. Hay que ver los perros comprados esto. ¿Qué os pasa? ¿Quién está sangrando de los dos? Jaime, hazle revisión, aceite y filtro, por favor. La pata esa. Sí, esa, esa. Voy a qué. Estuve el día cagándose. A ver. Congolo. Muerto. Ahí, te disparo. Sí, bueno, este se deja. Ahora, ahora mirad el al otro, ¿sabes? Ven aquí. Sí. Estás que miras a este, ¿sabes? Dame una pata. Yo soy perrero. ¿No ves que este ya me quiere de todo lo que le pego? Dame la otra. Igual, igual, escucha, eso a lo mejor puede ser aceite de dos tiempos, ¿eh? Porque son gotitas muy, muy, muy redonditas, muy perfectas. A lo mejor es del culo, el Jaime. A lo mejor Jaime está perdiendo. Bueno, vamos a hacer esta. Tu moto no falla. Una cosa que mucha gente, es que es la centralita, no sé, por qué tal. Mira, te voy a enseñar a ponerla para que veas lo súper fácil que es. Lo primero que tienes que buscar en la moto es la sonda lambda. Buscas en el escape, va siguiendo, aquí está la sonda. Sigue ser cable, va por aquí, va por aquí, va por aquí, y este es el conector. Vale, ahora sacamos el conector de su sitio. Esto que sepáis que es válido para todas las motos. Sácalo, sácalo de ahí. O sea, todas las motos tienen la misma instalación. Sí, sí, más o menos todas. Tenéis que buscar la sonda. Cáis la sonda, es que con una mano grabando. No veo, ¿dónde sale? Tiene que salir para arriba. Hay motos que el conector está más a la vista, más otras más escondidas. Esta está muy a la vista. Es tremendamente fácil, lo único que hay que sacarlo de su alojamiento, que es lo que estamos intentando hacer. Intentando hacer, pero... Bueno, sigue explicando, por favor. Pero es muy fácil, bueno. Bueno, ese conector que estáis viendo ahí, ahora lo vamos a abrir y se me va a quedar un cable aquí y un cable abajo. Vamos a coger este cable, que es el que manda la centralita. ¿Veis que tiene dos? Y luego tiene otros dos. Muy bien. Pues de esos dos cables que se me han quedado separados, en uno va este. Y en el otro va este. Ya está conectada otra vez. Ahora, a la otra punta, que es esta. Conecto la centralita, que son de esos dos. Ya está conectada. Ya. Ahora lo único que tienes que hacer es ponerle los parámetros. Pero para eso, tienes la documentación de la centralita que te va a decir. Te va a decir. Si la moto está de serie, la pones así. Si la moto tiene escape, lo pones así. Eso te lo va a decir. Te lo va a decir y los papeles, amigo. Bueno, chacha, es que sepáis que los que tengáis esta, tenéis que quitar el tornillo. Tenéis que quitarle el tornillo. Lo que pasa es que está el cable tan tensado que no te dejan subirlo. Bueno, pero eso es un celulito. Sí, sí, no, pero les digo que para... Además, no tiene ni cable, nada, ni nada, que es maravilloso. Tienes que sacarlo. Ya está. Si no, el cable es que no os lo permite. Bueno, pero es un segundito. Aquí, sin cortar. Y ahora os digo, este tipo de fichas que van cogidas, como las sacáis, porque algunas le podéis tirar, y las podéis romper. Mira, va ajustado, vamos. Este tipo de fichas suele tener siempre... Mirad, esta pestañita. Está, ahí está la pestañita. ¿La veis? Suele tener pestañita, ¿vale? Ahí está. A ver, está por aquí para el taller, está Fran. Y me parece, me parece, ¿qué ha pasado tu novio? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a pagar bocadillos. ¿Por qué? Por lo bien que le dice lo de la bomba, del agua... Sí, porque nos quiere. Porque te va a comer la que se va a comprar una GSXR que quiere consejo. Ah, quiere consejo. Entonces viene a pagar bocadillos. Ah, ah. Bueno, mira. Que me ha invitado al bocadillo. Vale, ahora me he visto. Ya está quitadito. Pusas y lasanas. Invito. Vale, se ha quitado y ahora se abre la ficha. Tiene clic. Cuando haces clic ya no hay clic. Ahí. Ya está quitada. Ahora, en uno... Enchufa. Bueno, que sepáis que... Lo voy a poner aquí fuera porque primero quiero hacer que... ¿Vale? Quiero comprobarlo. Ahora el otro. Aquí. Ahí. Porque digamos lo que estás haciendo es un puente. Sí, sí. Es un puente. Pero que hay mucha gente que... Sí, sí. Pero para que la gente lo vea, me entienda. Yo soy muy inútil. Digamos. Yo soy muy inútil. Yo no voy a sacar. Ahora, me tomé la centralita. Esto, esto, mirad. Esto lo has calado intermedio. ¿Vale? Claro. Ahora, este lo pones en la centralita. Yo soy muy inútil. Yo no voy a saber. Todas las motos van así. O sea, muy fácil. Intercalas. Ojo. Bueno, casi todas las XMAC llevan robacorriente. Bueno. Que no es muy difícil, pero ya lleva un cablecito. Pero hablamos de 19. Sí, de 19. Pero casi todas son así. A ver, ponlo. Ya está conectada. Hasta Monchito lo podríamos. Ya está conectada. Ahora, lo único que te falta es, lo único es, ahora, esconder la centralita, pues, la voy a poner debajo del asiento, la voy a poner detrás de la tapa, la voy a poner aquí, la voy a poner allá. Le pasas el cablecito con cuidado por aquí, con una abriguita por detrás para que no se vea, y se queda perfecta. En este caso concreto, en este, nuestro amigo Robert, que ya sabéis cómo es que la moto la tiene. Robert Cayetano. Robert Cayetano. Tiene la moto tan, 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 que me ha pedido un favor. Me ha dicho que estos conectores son blancos. Que se los pinte de negros. Y que ahí se va a ver el conector blanco. Que se los pinte todo. Que por favor le pinte los conectores de negro. Casi no se vea. Para que así se le queden escondidos y no se le vean. Entonces, bueno, ya está conectada. Ahora, hay que ponerle los parámetros. Lo primero, pon la mira, ponme la, ponme la en este, el de la izquierda, me lo pones en 5. Sí. 5. Y 3. El de aquí me lo vas a poner en el 2, pero como lleva filtro de potencia me lo vas a poner en el 3. Vale. Y yo le miraré los papeles. Vale, entonces ahora le damos contacto a la moto. No, yo, espera, espera. Espera, espera, que la abajo. Tú eres un enano. Aquí. Vale, le damos contacto y la centralidad se queda. Está encendida. Oh, está encendida. Por lo tanto, ya funciona. Ahora, saber si funciona bien o no, tienes que arrancar la moto y cuando lleva unos segundos, la luz parpadea. Ahora está así. Y cuando la sonda coge temperatura, parpadeará. Vamos a esperar y ahora os la enseño. Ahí la tenéis. Ha tardado como, ¿que ha tardado? ¿40 segundos? Sí. Algo menos. Unos 40 segundos más o menos. Ya está la moto calibrada perfectamente. La centralidad funciona perfecta. Paralas. Paralas. No me dirás que es muy difícil de poner una centralita de estas. Son dos conectores y luego simplemente canalizar un poquito el cable hacia donde tú la quieres guardar. La quiero poner detrás de una chapa, la quiero tal. La centralita tiene, viene con unas, viene con unas pegatinas de esas de 3M que pegan bien para que la puedas pegar en algún sitio donde tú, donde tú creas, ¿sabes? Entonces, que lo sepas, que es fácil de poner y luego eso, la puedes pegar o lo que tú quieras. Tengo que ponerla, no donde a mí me gusta, sino donde Robert me ha dicho, porque él la quiere donde él quiere. Así que voy a volver a quitarla. Voy a volver a quitar la centralita, porque le voy a pintar con spray los conectores, porque así la quiere. Porque Cayetano Robert la quiere pintar, ¿vale? Lo voy a dejar que seque por ahí. Total, ya sabemos que funciona perfectamente. Voy a sacarle el aceite y vamos a ponerle el filtro KN, ¿vale? Así que, vamos a hacer el proceso de pintar y bla, 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 bla. Aceite y filtro cambiado. Ahí está, bueno, ahí se ve el filtrito nuevo. Vale, en el vídeo que me ha mandado Robert Cayet, Robert Cayet, quiere, o sea, tiene la, el tío pone, el tío pone la centralita envuelta en, como en papel de burbujas, le pone 14 gomillas así de tal, y la mete ahí. Y le pasa el cableado por aquí. Lo baja. Y este cable que está aquí, este, ¿lo veis? Este lo baja y lo va pegando a este cable y lo pone ahí. Ya le hemos pintado, lógicamente, eh, mira qué bonito lo hemos dejado. Y el otro, que es el que va a la centralita, blanco, porque este no se va a ver. Pero este sí. Eh, parece origen, eh. Parece, estos son los que se van a ver. Y estos son los que se van a quedar aquí. Muy bien. Entonces, esto va así. Y este cableado lo tenemos que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero, aprovechando que tenemos que ponerle el filtro de aire, KN, ¿dónde lo he puesto? Ah, aquí tienes cuatro. Está aquí, está aquí. Eh, como tengo que levantar, como tengo que levantar el depósito de gasolina, pues ya aprovecho y paso el cable. En otras circunstancias tendríais que levantar un poquito el depósito para pasarlo por aquí. Pero yo, como lo tengo que sacar, pues eso. ¿Qué te pasa, Llorón? No lo sé. Que ahora no te va bien la moto, la Voldor. ¿Y qué haces con una jeringuilla? ¡Papi! ¡Me falló una jeringuilla, tío! ¡Ojo! ¡Me compras una Voldor 2024! No sé qué pasa. Vamos a hacer pruebas. ¿De cuál de moda? Aquí veis el filtro nuevo, filtro del aceite, filtro nuevo, aceitito Sprint F900, eso es un pepino de aceite, nuevecito, se ve transparente, nada negro, bueno, voy a pasar el... perdón, voy a levantar el depósito, paso el cable, cambio el filtro, y no es difícil, va. Señores de Yamaha, japonés, que has diseñado la tracer, de verdad, vamos a ver, en las motos, en las motos hay algunas operaciones que se van a hacer en alguna ocasión de la vida de la moto. Pero hay otras que se van a hacer mucho, mucho, como es un filtro del aire. Un filtro del aire es algo que se va a revisar, limpiar o sustituir en todas las revisiones a lo largo de la vida de la moto. O de Frank Locke loco este. Siempre se va a hacer un filtro del aire, siempre se va a mirar si está sucio, lo vamos a soplar, limpiar, lo que sea, sustituir. No puede ser que para eso haya que desarmar media moto. Pero vamos a ver, ¿de qué te estás quejando? Espérate. ¿De qué te quejas? Espérate que estoy cambiando mi... ¿qué te interesa? ¿Qué te sapega ahí? Vamos a ver. Mira, si empezamos que para cambiar una bombilla de una X Max hay que desmontar un frontal. Ya, macho, pero vamos a ver. Estamos hablando de que lo que estáis viendo en la moto, front... O sea, lateral... Asientos. Lateral de aquí. Todo el bajo entero. El de arriba de este. El protector de tal. Porque yo tengo que levantar este depósito de gasolina. Y para levantarlo he tenido que estar quitando plásticos de la moto. Plásticos de la moto. Los tengo todos con cuidado tremendo. Quita de aquí. ¡Coño! ¡Fuera! Que no quiero que me vaya a pisar uno o lo que sea, que es más tonto que pichote. No puede ser que yo tenga que tener la moto así de desarmada para un filtro de aire. Y no he llegado todavía. Ahora tengo que levantar el depósito. El depósito lo tengo que retirar. Le tengo que quitar las mangueras que tiene abajo de la bomba de gasolina, de todo. Tengo que quitar las mangueras. Y entonces llego al filtro. Es demasiado para una moto. Se puede canalizar el aire de un montón de maneras más. Se le puede hacer a los depósitos... Mira, la Africa Twin, la RD07, de 750 del año 95, 96, 97, tenían aquí arriba la entrada del aire. Entraba por aquí y aquí tenía una tapadera y el filtro salía por aquí arriba. Con cuatro tornillos sacaba el filtro. Y simplemente este depósito, este, debajo, aquí debajo, no es la gasolina por ahí. Esto es hueco, así. Para que el filtro esté ahí. ¡Coño! Se puede poner arriba. No hace falta armar la de Dios. En fin. Voy a sacar el depósito y vamos a montar esto. Pero vamos. Es que es para cagarse que llevo aquí 30 o 40 minutos quitando chapas para llegar a un puñetero filtro. Bueno, centralita colocada pero no cableada aún. veréis. La he puesto aquí, en este lateral de la moto. Los cables los he sacado aquí para que si tiene que cambiar la batería o lo que sea desconecta. Los tiene aquí al alcance perfecto. Desconecta. Puede sacar la batería sin problemas. Y además, por esta toma de aire allí está la centralita. Vosotros la veis ahora mismo porque está el sillón quitado pero cuando está el sillón que está oscura no se ve. La centralita no se ve nada. Sin embargo, refrigera perfectamente por aquí. O sea, perfectísima. Ha quedado de esas cosas que dices de categoría. Vale, ahora conecto aquí los cables, los voy a sacar por aquí y los voy a bajar por detrás de este para que no se vea y los bajo aquí. Y ya de aquí hago el redón del este y los paso a su sitio a los conectores originales de la moto. Lo voy a poner y ahora os voy a enseñar que vais a ver que ni se van a ver. O sea, no lo vas ni a notar que esta moto lleva una centralita puesta. Y así, Cayetano porque tenemos terminales negros, ¿no? Terminamos. Es que ahora es negra ahora. Tendría que subir de 13 a 14 y medio. ¿Y a cuántos ha ido? A 12, 30 no carga. ¿Pero si ese regulador no es nuevo? No, se lo ha cambiado. Ah, se lo ha cambiado. No, Cayetano. Disculpa, disculpa. Es que RapidBuy se da la opción del Trail of Negros. ¿Es la RapidBuy Black Edition? Es la Black Edition. ¿Pero esta textura es la que el cliente quería? Le he preguntado si el color negro es el que él desea o... ¿Y qué le ha dicho? Le ha dicho, ¿lo quieres mate o brillo? ¿Te he dicho no, satinado? Satinado, por favor. Y entonces se lo hemos satinado. Ah, vale. Para que no se le vea. Vale. La versión Cayetana. La versión versión. Vale, vamos. Vale, pues eso está bien. Ahora sí, moto terminada y quiero que veas la instalación. Ahora me dices tú que está mal. Mira, centralita puesta ahí. Cableado, sale aquí el cableado principal. Lo he metido para dentro de la moto. Sale por aquí y va pegado que no lo ves. No lo ves, no lo ves, no lo ves y ahí ya asoma el cable como cable normal que llevaba antes la moto. Lo lleva aquí, el conector está aquí, no lo ves, vuelve su cable original a la sonda. ¿Qué instalación más limpia? No se ve nada. La centralita además queda en un punto que incluso está refrigerada que ahí se ve que le puede entrar ahí. Sí, porque lo que no sé lo que has dicho es que el otro lo ha ultra mega precintado. Lo ha precintado el vídeo que me ha mandado Robert. Eso es un error. Ya. Y ahora falta lo más importante que es arrancarla y ver si suena bien, si sube de vueltas bien y todo eso. Qué bonito el marcador de esta moto. Madre mía, qué bien suena. Qué bien que suena esta moto. Así que vamos a darle la vuelta. Eeeh. Moto terminada. Vamos al siguiente proyecto. Siguiente moto estoy con esta Usbarna 610. Ha venido en grúa porque la moto se paró en marcha. Mal asunto. Total. El chaval la estuvo mirando y tal. No le encontró nada y la trajo porque se paró en marcha y la moto no vuelvo no vuelvo a arrancar. Sin gasolina. Sí. Una Usbarna sin gasolina y lo he llamado el hecho la moto sin gasolina. No puede ser si he hecho con la moto unos 100 kilómetros los 80 o 100 kilómetros. Bienvenido al mundo Usbarna campeón. Bueno el caso es que vamos a darle vuelta otra vez al cacharro. Ahí está ya no estoy yo delante. Bueno pues ya que está aquí a la moto le vamos a hacer reglaje de válvulas. Ahora que estoy hablando me tienes que encender. Bueno la moto de Pedrito que es esta está el BB aligerando el encendido de la moto. Con el tornillo. Aligerando el encendido a ver si le sacamos más revoluciones. Tú corta peso que no puedo hablar. Total. Pero no me tengo mucha chapa. No, no es chapa. Tengo que hacer el reglaje de válvulas. No lo voy a grabar porque tantos reglajes de válvulas la gente ya está hasta las narices de los reglajes de válvulas. Por otro lado la bujía que se la cambie. Y la bujía. A ver, ¿tengo lo de presentación de producto activado? Creo que sí. Así que vamos a ver. Oh, qué rápido se ha visto. La bujía está en la mierda. Es de Iridio. CR8E y X y vuelve. Así que la bujía la vamos a cambiar. Y por último, después del reglaje de válvulas y cambiar la bujía, el chaval dice que la moto tiene su ventilador que es este y que no le salta al ventilador y que no le salta y que no le salta y que no le salta. El caso es que metiéndole corriente directa al ventilador el ventilador sí funciona. O sea, el sensor que tiene la moto para hacer que el ventilador salte o no salta o no le activa o... Y el chaval que viene del mundo del enduro ya ha tenido motos de campo y tal nos ha pedido que él quiere encender el ventilador. Así que vamos a puentear de aquí a sacarle un cable directo a batería con un interruptor al manillar para que él cuando esté haciendo pistas le esté dando chicha a la moto le dé al motor y refrigere su radiador cuando él quiera y no cuando la moto. Y sabiendo que el ventilador funciona pues vamos a hacerle esto. Cableamos para arriba para atrás él directamente ya tiene su corriente él le vamos a mirar el reglaje de válvulas y le vamos a poner bujía nueva y gasolina. ¡Hala! Vamos a seguir. Bujía nueva y bujía vieja. Señoría no hay más preguntas. no la pongo todavía porque me tengo que abrir la culata y mover el motor para que no tenga compresión y me sea mucho más difícil así que ya mañana la ponemos. Seguimos. Cuando cuando trabajas mucho intentas ser profesional hacer las cosas bien y un día llegas a tu trabajo y te encuentras en el trabajo como lo tengo yo hoy la verdad da gustito da gustito. Os voy a enseñar. BMW 1200 triple black vamos a a ponerle instalación eléctrica porque quiere la toma de mechero no en cualquier sitio lo quiere de una forma especial tal y quiere que lo hagamos nosotros tal. Bueno BMW 1150 que hay que tocarle la inyección. Esta ya la visteis ayer Urbana 610 que le vamos a hacer reglaje de válvulas le vamos a poner electroventilador directo al manillar y tal. La nueva la nueva Yamaha T-Max que quieren tunearla y ya que la van a tunear quieren que seamos nosotros los que le hagamos el tuneo bueno segundo tuneo porque esta si os fijáis a pesar de ser nueva ya tiene unas pinzas de freno con latiguillos metálicos rojos desde arriba o sea esta moto ya la hemos grabado si se está grabada grabamos los latiguillos con las pinzas si si el escape termignoni y ahora viene el dueño de la verde que le pusimos las orquillas ahora viene para a ver lo voy a leer porque no quiero que quiere que le cambiemos las tapas del motor el reflector en la matrícula los tapones que ya el basculante los quiere modificar en fin y ahora os quiero hacer una mención de una moto que tenemos en venta en Vivi Motos Triumph Rocket 3 GT o sea la bestia de las bestias esta ya ha salido en el canal en su momento tú sales todos los días en el canal solo solo 3600 kilómetros solo la hemos tocado en Vivi Motos ya lo sabéis es de mi vecino la tiene nueva impecable le compró el mantenedor original de Triumph para mantenerle la batería porque no la utiliza las maletas el verano pasado vino y me dijo creo creo que me voy a ir de viaje con la moto quiero que me pongas las maletas originales de Triumph le dije Germán las maletas valen casi 2000 pavos ponlas bueno pues hoy cuando ha traído la moto me ha dicho he tenido que buscar las maletas cuando me las diste nuevas nunca las ha estrenado están sin estrenar las maletas 2500 centímetros cúbicos es la moto con más far motor del mundo o sea esto en una aceleración en un semáforo se ríe de una R1 se ríe de cualquier moto en aceleración bruta porque es increíble nueva impecable ni una rayita y puede ser tuya por el módico precio de 23.000 euros está arriba menos yo que sé menos nuevecita 22.500 de 1600 kilómetros y la moto lleva ya dos revisiones ¿Has enseñado los kilómetros? 3600 llevan dos revisiones hechas en vivimotos ¿dos? yo creo que una no le hicimos dos cuando hizo 1000 kilómetros y la otra y cuando hizo 2000 porque tenía un año la anual le ha hecho 1000 kilómetros por año la rueda trasera mirar es un espectáculo ¿qué es? ¿una qué? Spike Spike déjame que me agache Spike una 240 240 una 240 escucha lleva lo mismo que mi coche 240 nuevecita si quieres una Triumph Rocket nueva no una Rocket 3 una Rocket 3 GT la gata la gata negra la última nueva 3600 kilómetros nueva estrenada además ahora ha subido de precio por unos 21.000 más o menos yo creo que Germán la puede dar la tenemos en vivimotos para vender porque Germán no la utiliza nunca y me ha dicho que la va a vender y se va a comprar un scooter escucha no le pasó lo mismo con un coche que se compró también un coche si se compró un coche y también no lo usó y lo vendió a ver los que tienen dinero tienen dinero gente de billetes con dinero tiene dinero pues aquí tenéis una bestia de moto nuevecita aquí podéis verla se queda aquí en vivimotos para vender ahora la voy a poner de hacer cuatro fotitos y la voy a subir a internet y ya habéis visto que mañana y que taller tengo hoy para vivimotos eso sí enseñar 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 no sé si voy a grabar alguna de estas porque ya veis que el vídeo va un poquito monográfico ¡Hala! ya tenéis los dientes largos le tienes que instalar una toma de mechero pero de una forma especial que quiere este hombre vamos a ver no es algo una toma de mechero y ya no ¿qué se llama? este hombre este no me acuerdo bueno Cayetano Cayetano ha venido a que me con su BMW triple black triple black world champion vale que tiene un trabajo quiere una forma diferente porque lo ha visto en internet a alguien y quiere que lo repliquemos nosotros ¿vale? y le hemos dicho nosotros no lo replicamos nosotros lo mejoramos lo mejoramos vale lo quiere va a tener un angulito que de momento se lo he dejado ya aquí en acabado espectacular y maravilloso vale que ahora tenemos que cortar por aquí porque él lo quiere metido aquí quiere que se lo cojamos él ha visto que digamos que no quiere verla aquí en el manillar como todo el mundo lo lleva él quiere lo quiere lo lleva claro él lo quiere metido aquí así dentro vale y estoy viendo para que no le moleste en el giro no le toca ni nada claro ya pero luego tienes que ponerlo para ver si no le toca cuando él me ha comprado esto lo ha traído él porque lo quiere de un voltaje de más voltaje aquí ahora se lo montamos aquí tanto el rollo y me dijo no tío esto viví y con la fresa me abres aquí agujero de 30 digo perdona nosotros tenemos tenemos herramientas para hacer agujeros de 30 milímetros sin ningún problema entonces claro aquí tenéis un agujero perfecto biseladito y todo para que no tengan rebabas ni de corte ni nada vale entonces Cayetano no lo quiere aquí tío Cayetano se ha llevado medio zoom estará por ahí sintiendo el poder a lo mejor viene no la cambia y ahora se lo meteré aquí te doy la triple black y dinero y me llevo puede ser así que ahora se lo voy a colocar aquí así pegadito a ver si se lo puede dejar justo aquí pegadito aquí en línea de la hostia claro y así aquí pues que no nos moleste absolutamente nada no nos molesta perfecto y en el cable se lo sacará por aquí para cuando quiera darle uso y luego se lo tengo que conectar como siempre decimos que no vaya batería que vaya cuando le demos al contacto que cargue vale compás muy bien y tengo ah mira me han llegado los interruptores también los que tengo que conectar allí vamos a ponerle a los barnas ya lo habéis visto un interruptor para sacarle corriente directa al ventilador y que lo pueda conectar el chico cuando le des la gana esto lo hacemos muchísimo esto es una maravilla porque se lo ponemos y ya tú tienes el interruptor enciende cuando quieres yo en mi gpr llevaba uno y cada vez que he llegado al semáforo encendió el ventilador claro sabe lo que pasa que las barnas estas se ponen a morir pero que si es que cualquier moto te salta el radiador a 100 grados ya pero es que uno para esta el problema es lo rápido que se pone a 100 grados es una locura y luego tú por ciudad que no la puedes enfriar porque os voy a explicar que muchas veces no es que la moto de agua es que la moto de agua corre más va mejor no mira la moto de agua en ciudad es un error ¿por qué? porque tú ahora con esa moto que te coge temperatura de la hostia y estás por aquí semáforo coche la vieja con el andador atravesando por donde no puede que tienes que pararte no te da el aire al radiador y la moto no refrigera una moto de aire tienes el ventilador siempre enfriando ¿qué pasa? que vas todo el día con el ventilador encendido vas a 100 grados pues tú te pones tu ventilador te lo llevas encendido por la ciudad tranquilamente te lo vas poniendo hostia voy a parar que un semáforo te apunte lo das te lo cientes y la llevas por abajo no sufre la culata no sufre los retenes no sufre tanto el motor claro Manínez esta derviterra le hemos dado prioridad respecto a la Tmax porque este cliente tenía cita y la junta de los balancines le perdía aceite entonces le tenemos que cambiar la junta de los balancines y como ha llegado la junta y el chico ya tenía cita hace tiempo y estábamos esperando le hemos dado prioridad para Farrukin le ha sacado la parte de arriba y le vamos a cambiar esta juntita porque le suda aceite por todos los sitios pues el motor espiallo esta no sé qué sí pero es de fabricación un poquito un poquito china aquí desde la cloqueta un poquito china y la moto tiene 3.000 kilómetros 3.000 kilómetros y ya está sudando la junta de los balancines pues peallo peallo pues nada ya tienes 3.000 kilómetros y sudando en la junta de los balancines con 3.000 kilómetros una moto prácticamente nueva luego lo decimos en los vídeos no compréis motos tal ahí ya tienes 3.000 kilómetros igual me venió ya arriba y he dicho menos kilómetros lo que a mejor tienen 30.000 1.900 3.188 antes que me equivoco mucho 3.000 2.800 2.856 no llega ni a 3.000 ala motor por la parte de arriba abierto a los balancines le hacemos eso y vamos a almorzar que tenemos un hambre que da calambre bajo buenas hola buenos días está aquí el doctor de las BMW perdona eso soy yo no tú eres el mecánico y estoy chispis y yo soy el doctor yo a veces que hago las operaciones de esas de con bisturía fondo y tal sabes bueno veis aquí el soporte comprado en BMW oficial si vale pero lo parece hombre míralo soporte de aluminio pulido aluminio cepillado si porque está cepillado con una instalación de doble puerto USB de 5 vatios no ahora tú mira tú mira la instalación ahora tú te pones a revisar enfocame por aquí tú te pones a revisar oh que hostia me ha dado el gimbal eh la instalación está cogida por aquí como la original no se nota absolutamente nada toda totalmente escondida mira se la ha dejado aquí porque esto de aquí a ver espera ¿ves bien? si perfectamente vale aquí le he dejado el fusible visible para que pueda acceder a él que buena vale y si le das contactito y le damos contacto si le das contactito a la moto ábreme el ahí tenemos contacto para que esté sin contacto con la llave y con contacto con la llave porque el error si porque te viene preparado a estirar se tira el cable creo el error que comete mucha gente es que también es verdad viene Félix la música que se escucha desde 4K más para allá es Félix el fallo que comete mucha gente porque es mucho más fácil es poner la toma directamente con dos cables a la batería de la moto positivo y negativo y ya tienes corriente fantástico pero tienes corriente siempre si un chiquillo un lo que sea o tú mismo te bajas de la moto en el bar con los colegas y te dejas el tom tom enchufado ahí en la moto te está metiendo carga 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 tú te comes el bocadillo luego el carajillo luego el cigarrito luego la copita luego ja 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 el Madrid y el Barça pim pam pam tres horitas y cuando llegas a montarte la moto te dice la moto que te vas a ir para casa con la delby pin rail correcto porque con la BM bueno entonces ¿cómo se soluciona eso? te dejas el GPS puesto sí porque estoy aquí la tengo a la vista lo estoy viendo y me dejo el GPS puesto pero se le corta la alimentación siempre porque al quitarle la llave no tiene alimentación siempre hay que poner entonces que lo sepáis los que sois mucho de sujetame el cubata yo me lo hago todo porque yo no me fío de los mecánicos y lo hago en mi casa tenéis que sacarle el cubata está un susto la chispa ¿te has sacado un chispacico? la has pegado la chispa y se ha asustado la chispacico la urbana y la... pero funciona 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 ¿no? vale entonces tenemos ya controlado que el ventilador funciona ahora que tienes que sacar hemos dicho ya viene feliz de la UTE que ahora trabaja allí el tío ahí el tío ahí el tío ahí hacía un frío mucho a mí en mi trabajo me digo si es para hacer normal bueno pues tenéis el soporte listo, terminado y maravilloso lo podéis comprar aquí en la página web soportes oficiales podéis comprar el vivi te lo hace el vivi te lo hace y ya está listo y apañado bueno había dicho que lo iba a poner aquí que lo iba a poner justo aquí al borde pero no se puede porque este borde sale más que el tornillo donde va cogido entonces no se podía poner pero lo he dejado aquí dentro perfecto que se ha quedado parece de la moto así que voy a llamar a mi manín cayetano que venga y se lleve que se ha llevado mi dylan de 12.000 pavos no perdona mi Osul de 150 caballos 150 horse power que cuando venga seguramente no la quiera cambiar vamos a llamar ahora cuando venga me va a decir perdona te interesaría quedarte con la triple black que yo me quedo con la Yosun de los Looney Tunes hostia ayer me fui yo con la de los Looney Tunes de una casa y llevo y me hice mi hija papá pero como vas con esta moto que parecen marico es de limba es de limba es un poco sarasa lo sabemos esto que es y sale piolín y digo la compramos así hija ¿qué le vamos a hacer? eso está aquí porque venga pregunta tienes que preguntar yo lo sé yo sé la pregunta que quieras hacer si venga yo la sé no es una pregunta yo sé lo que me va a decir y me lo va a decir mal ¿tenéis otra clavija para que luego tenga la instalación de poderla quitar el muchacho? sí mira espera si quieres a mí si va a hacer eso toma por culo ahora ya tienes la clavija Maní terminales terminales y termo retráctil porque como esto es de campo puede ser que estén machos y hembras bien puestos y con termo retráctiles o sea vivís y monchitos nada de sujetarme el cubata bien hecho ¿dónde lo va a querer? para ir midiendo lo quieren manillar de la gente de la derecha izquierda y ahora ¿cómo me lo vas a conectar? en el lado vamos a ver pues primero voy a mirar hasta donde es que llega y luego pones algún cable de aquí bueno esto lo eliminaré la clima esta si no va a ir con nada ¿no? la cortina está con cable lo largo ¿y cómo conectan los cables? tendrá que tener corriente ¿no? tú lo das es un carter positivo con la linternilla y tal y habrá que traer uno de la batería ¿no? exactamente yo no tengo ni puta idea de cable de me da fatal pero me imagino y tengo lo de la bueno de dentro vamos a seguir viendo el proceso de la instalación de Fagor porque vamos a ver si EPS ha dado buenos resultados en los exámenes de electricidad de Farrukh y y si no señor EPS solicitamos que nos envíen el examen que hizo la recogida por Seúr que se lo lleven no, no que nos manden el examen a ver qué puso por favor que demos el examen eléctrico de Farrukh porque dice que ha probado ¿vale? bueno vamos a verlo sí, sí, sí ya está ya está ya está lo has puesto lo has puesto lo has puesto loco ¿qué esperabas? Vivi di la verdad ha empezado a 5 de la tarde y son las 9 de la noche no, no, no pero me ha dicho bien bajo la presión lo que iba a hacer y estaba bien estaba bien hecho sí, sí pero eh en ViviMotos siempre decimos la verdad siempre decimos la verdad nos ha reconocido que el examen de electricidad en EPS lo suspendió 3 veces sí, sí, sí lo repetí 3 veces lo repetió 3 veces pero al final lo aprobó y le sale lo aprobó pero eh o sea ¿quieres un ViviMotos auténtico? eres un sopenjo y encima se droga y todo eres un burro como nosotros bueno pero el caso es que no, porque tú tú como no estudiaste perdona yo tengo un licenciado una carrera un licenciado, sí tengo un licenciado tengo de todo tiene un licenciado una carrera pero trabaja en ViviMotos ¿sabes? ahí está el ventilador ¿eh? para que cuando él quiera cuando él quiera y vea que la moto está calentita y tal pam porque me estuvo diciendo el chico que le gusta entrar un poquito al campo pistitas a ver supermotard aunque lleve las ruedas así pero se supone que lleva suspensiones chasis para poder pisar un poquito el campo y que se le calentaba mucho y hasta el punto de que se le calentaba pero no le saltaba y no sabe si es el sensor o lo que sea ahora ya le va a dar igual porque cuando se ponga ¿eh? no vuelva a pasar esto ¿eh? queriendo las he dejado así queriendo me han dicho me ha dicho me ha dicho el especialista de Yamaha que estas funditas de Aliexpress que le compra a la gente a las motos hacen que la llave que la moto no lea bien el código de la llave y me ha dicho el especialista en Yamaha que por favor se la quite y le diga al cliente que se la meta en el orto pero no la ponga en la llave y para esto lo digo para todos los que tenéis motos con llaves codificadas estas funditas para la llave que venden en Aliexpress no las pongáis he tenido una cosilla con una con una Yamaha y me he acercado a Yamaha a ver a mis amigos de allí y le he dicho me pasa esto tal vez y me ha dicho lo primero estas funditas que sepas que nos hemos vuelto locos aquí porque las motos no leían y 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 era la llave porque tenía la fundita puesta así que que lo sepáis que estas funditas a la basura y esta la he dejado ahí porque se la he quitado al cliente y ahora cuando venga le voy a explicar que esto ya sabéis otra más ¿la de Max de otro Cayetano? Cayetano Paquito Cayetano ¿qué quiere ahora? que le pongas ¿cuál es el nuevo tuneo que quiere hoy? Bibi tío es que escucha es que el tornillo está un poquito feo ¿sabes? entonces me voy a comprar unos nuevos porque es que ha perdido un poco la tonalidad ¿sabes? yo creo que Paquito ve los vídeos Paquito después de que ve los vídeos Paquito Paquito eres un pijito no, no tiene los tornillos en la puta mierda mira es un pijito no, no es Paquito Cayetano porque no ha usado amigo elección de herramienta sí lo ha marcado lo ha marcado tanto que me ha costado destacar entonces Paquito hola soy Paquito esto es mi primer vino me ha traído los tornillos originales de Yamaha esta es la tapa original ¿vale? que la vamos a quitar la vamos a cambiar y la vamos a poner y ponemos la Cayetana la tapita homologada la tapita chuli con el de BCD y tal a ver presenta presenta esa marca es buena esta marca es fiji tengo que ponerlo ahora aquí y se queda de la hostia que tengo que meterlo bien luego me ha traído Cayetano me ha traído estos tapones estos tapones del basculante ¿no? estos tapones que creo que no sé si me va a tocar jugar con el torno que esté esta la polla de jugar con el torno esta semana ¿no están de aquí? no sé dónde son me ha dicho unos tapones del basculante pues que igual son de aquí ¿cuál son de aquí? yo creo que son de aquí pues a ver pues va a ser de aquí no va a entrar ahora le preguntaré a Cayetano a ver no porque allí no sé ahora le preguntaremos a Cayetano este de aquí seguro este de aquí seguro no sé una mierda no pero ya este de aquí mira es ahí hay una puña con alas que sí que sí tiene que ser ahí no cabe que no es hombre para que no se quede eso tan feo que va ahí no es tiene que ser ahí para que no se quede eso es muy feo eso es muy feo en el de arriba calle no sé tío lo voy a probar ostias sí que parece ¿no? Borgi Borgi pero parle bien el símbolo ahí puede ser que si no lo voy a decir es que no está el símbolo todavía no lo voy a meter ¿sabes? porque no sé si entra bien vale ¿y qué es lo siguiente? no creo que se vaya aquí el otro no sé vaya aquí aquí o aquí no lo sé ahora le preguntaré a mi amigo calle porque no tengo ni puta idea de esto este es reflectante es que es que este está un poco gordo entonces lo quiere aquí no sé ahora le diré si es que lo quiere aquí tapando nuestro gran logo nuestra dirección no sé qué quiere calle este está bien pero 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 esto no es minimalista no es cool le tienes que explicar que porque tiene la moto muy nueva pero la nueva reglamentación de la ITV pero dice que si quitas la matrícula si la quitas este se tiene que quedar aquí en la moto aunque no tenga la matrícula puesta estoy muy confundido ¿no? no, estás muy confundido porque Cayetano antes de cada cuatro años la moto ha comprado otra si no Cayetano se ha comprado otra antes de los cuatro años pero que que la gente a lo mejor no lo sabe pero tiene que tener es un no este sino que si se quita la matrícula si vamos a ver esto se tiene que quedar esto que no tengo catadiótico y me lo voy a poner aquí para pasarla ¿veis? pues ya no puede pasar mira ves que está conectado a esto si la matrícula de estatura quitas te piden que tú puedas desmontar correcto que tú puedas desmontar la matrícula y el catadiéptico se quede si no no pasáis si te hubo normativa de hacer si quitan la matrícula y quitas esto no pasa si te hubo correcto que lo sepáis y si Cayetano no lo tiene aquí no va a pasar que más ya está creo que son todas esas las mariconadas las de este mes este mes no se han pasado mucho las de este mes ahora el mes que viene pues no sé será esta pegatina que pone llamalube en rojo hay que estar Paquito en su casa diciendo que dos gilipollas aquí tú es el chico vamos aquí tú es el chico la verdad es que las mejores temax las tiene siempre él si las temax se las deja vamos las tiene él impecables así que él me va diciendo baby quítame estas mierdas y luego se las va tuneando porque la última vez le quité creo que los protectores de aquí y esto se lo ha puesto él creo Paquito le mola estas cositas y luego ya las que no pues se las hago yo bueno menos tontas por favor más motos quien ha sido por favor quiero quiero dar agradecimiento a un comentario que había ahí de un un follower que es gas gas no sé qué ¿no? gas gas no sé qué que le ha contestado otro que ha dicho menos tontadas no sé qué porque salía el inma por ahí pues el inma ahí con no sabes voy con mi larga melena por huelva paseando por la playa me grabo con el drone ¿sabes? estoy aquí en el puerto de la vigía tal y entonces uno le ha puesto oye no hagas esto esto es una mierda menos tontadas arregla más moto y el otro le ha puesto el de gas gas no sé qué le ha dicho pues te vas a la mierda y te vas a ver otro cara al personaje aquí esto es así hay tu huevo de polenaymanin no más menos así pero ahora me tiene que responder yo que eso yo suelto chapa pero a veces chapa si yo he hecho el resumen yo he hecho el tráiler yo he hecho el tráiler ha habido otro ha habido otro gracioso que me ha dicho joder bien bien que te metes con majes yo no me meto con majes yo yo sigo a majes yo lo sigo y lo veo lo que pasa es que si tengo que decir quién es majes pues majes es un chaval que se ha cogido su moto se va a poner a pegarse paseos y habla de un casco de unos guantes de tal majes no es un mecánico ni es un piloto ni es majes es un chaval normal con una cámara que hace vídeos de motos ya está y a mí me gusta me cae bien bien que te metes con majes pero eres más cono que él a ver a mí que me digan cono la verdad mira te voy a decir una cosa al que me lo ha dicho la verdad no ofende quien quiere sino quien puede yo en ningún vídeo mío en ninguno me habrás visto dármelas de piloto nunca es que no no es algo que yo voy de piloto yo soy un tío bastante humilde sinceramente y no pero dentro de mi humildad verás he corrido he corrido en motocross con una moto que tú puedes estar en sueños soñando con ella que no la has ni visto y yo la he tenido mía en propiedad y he corrido con ella en motocross una Honda CR 500 de dos tiempos pero esa 500 de dos tiempos la he puesto de supermotard y he corrido con ella en supermotard y me ha tirado por orejas y luego he corrido con una cuatro y medio en circuito es el cono es el cono con una cuatro y medio he corrido en supermotard he corrido con tres pit bike en circuitos de pit bike he corrido he corrido en velocidad o sea he corrido con scooter que yo no soy un mal market ni nada no pero ya te puedo asegurar que cuando no quiero ser un cono no soy ningún cono ¿sabes? lo que pasa es que con una cámara delante ya bastante bastante que me ponéis en los comentarios que me salto los stops que a ver si no me que adelanto por las líneas por la ciudad ya bastante me dais con esas cosas como para que encima me ponga yo a hacer derrapes y el caballito y ir a toda hostia que puedo ir y no lo hago y no lo hago con una cr500 de dos tiempos en un circuito me metí en una curva lenta venía de la recta de atrás a toda leche le rebajé dos marchas y la moto me pegó un trayazo y salí disparado por los aires y me puse este hombro aquí me saqué el hombro del sitio de la hostia que me di con una moto que tú ni en sueños la has visto y yo he corrido con ella campeón así que mucho bla 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 pero si yo es que no me gusta a mí alardear dinero que soy ni lo que tal no sirve para nada perdona, perdona esto huele a un pique en circuito con ese follow eh, yo sí que sí eh, eh, eh el cagoncito de detrás de la pantalla huele a pique en circuito huele a caquita estás cagado dile a la mujer que te limpie el culo ahora viene mi follower gas gas tal a justiciarlo ese ha cogido de los vídeos de huele y hostia estaba el tío caliente dando palos bien, bien, bien porque se ve que el vídeo le ha molado lo que sea y los cuatro que me han dado palos el chaval ha ido a ya y te he imbéciles bueno ¡Hala! continuamos bueno, no, no cortes ¿qué quieres? es que lo he montado ah, ya has puesto la salita ¿me dirá que tal? por cierto Cayetano cambia de tapón hostia, ahora este tapón claro, tío, traemos otro tapón más molón una tapa tan guapa el tapón queda feo hostia, de BCO esta marca guapa BCD ¿claro que pone BCO de los que fumáis claro BCD BCO es lo que se fuma el monchito Paquito este tapón no pega ni con cola ¿vale? ahí toca ahí toca con el color de la moto un tapón rojito un tapón como lo del BCD rojo un tapón rojito te parte el bacalabá ya te digo pero ese tapón ni con cola eso así la tapa queda espérate, espérate que mi gimbal tiene luz espérate ilumina oh espera, le vamos a dar más potencia oh, ahora más 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 ya está que maravilla que potencia de luz mira como queda esto mira como ilumina que miedo me ha dado que parece que me iba a dar la pata por eso lo he subido despacio pero no, no, está perfecto vamos a quitarle la luz ya porque demasiada potencia bueno, voy a llamar a Cayetano voy a llamar a Cayetano a ver si esto es para ponerse la mochito en el culo ya más calle voy a llamarlo a ver ahora ya puedo cortar corta 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 ¡Gracias!